Yo, 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 y este rap MC en progreso Ey, bueno, bueno, es, tu problema no es ser tan flaco, es ser demasiado feo Es así, esta rima vos sabés, que no viene de ningún lado interior Vos sabés, como dijeron de España, no sos feo, pero tu cara está un poco desordenada Esta rima vos sabés, que siempre sale improvisada Y vos sabés, que siempre acoto y te la pancho Ey, guachín, que te creas acá al rancho Es así, en estos gatos, como me lo culo Ey, guachín, sos ensarpado, rancho puro Bueno, vamos, respuesta de 30 segundos Chiquirón, vamos DJ Dale, loco, loco, sabés que el aire te aprieta ¿Por qué te pusiste andes y sos tanto careta? Mirá, loco, sabés que no te soporto Supón, su próxima foto, log, es con el culo roto Mirá, loco, sabés que pasa, loco, la diferencia entre mía Que es abismal, yo sé rapear y vos siempre quedás mal Mirá, loco, sabés que te lo digo y soy el mercenario Vos rapeás mal, mejor bajate del escenario Mirá, loco, sabés que pasa, que yo soy así, con vos Mejor tomate el bus, sabés por qué Porque yo le baneé a vos y a toda tu club Mirá, loco, sabés que te pasa Alí te lo digo y esto va para la laguna Este hijo de puta quiere rapear y no pega una Bueno, 30 segundos más Para aire, chiquirón, DJ Sabés que te pasa, loco, lo digo sonando Este es ese rapero en el monumento, nunca estuve rapeando Mirá, loco, sabés que pasa, que este es el deporte y el arte Yo a vos no te soporté y por eso te gasté Mirá, loco, sabés que pasa, que esto es abismal El hijo de puta me dijo, aire, me enseñé a rapear Mirá, loco, sabés que te lo digo Sabés que no murmullo ¿Qué dijiste ahí abajo, aire? Sos re bueno, muy bueno lo tuyo Mirá, loco, sabés que pasa, que mejor vacíe la valija Porque vos después de esto me vas a chupar la pija Mirá, loco, sabés que pasa, como última Sabés que yo soy vulgar Entonces si rapeo bien, espera tu pulgar Bueno, última respuesta de Andes Chiquirón, vamos 30 segundos, DJ Dicen que no me conocen en el monumento Y me conocen de todas partes Te cargo en la máquina del ministerio y te llevo para el cementerio de Galvez Eh, guachí, me conocés, voy a decir que soy independiente Mi cabeza es demasiado inteligente Esa cierta rima, vos sabés que te apieta Te cojas vos, todo estrés, mi infieto, el rimadero, toque de queda Puto de mierda, emprendés a rapear Eh, gato, si vos sabés que es un desastre Nunca te vi Rapeá por la Plaza de la Madre Eh, gato, yo vengo a representar solamente A cuanto en el freestyle Y vos sabés que soy inteligente, superviviente Y vos sabés, en esto de freestyle te hago una contendia Eh, rapeá contra mí, tremenda Es mi violencia